Guárdalos con cariño ¿En dónde? En tu pecho, madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Bueno, vamos todos con las palmitas Cha, 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 cha Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío Porque se nos va lo bueno Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame hoy, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez